Vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi Editing, el sol y sí, requito Me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, horny, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así